Acompáñanos a preparar estos riquísimos queques de arándanos que quedaron buenísimos y yo te aseguro que a tu mamá le va a encantar. Y sin más que decir, comencemos con la preparación. Y el primer ingrediente para esta receta es la harina de maíz. Y de esto le vamos a agregar una taza, pero tiene que ser una taza bien llena. Para las personas que se preguntan qué tipo de harina estoy utilizando, pues es la famosa harina pan. ¿Ahí está bien? No, tiene que ser bien llena. A ver, vamos a agregarle un poco más. Ahí está bien. Ahí está bien. Luego de eso le vamos a poner una cucharita de polvo de hornear. Ya que le agregamos el polvo de hornear, vamos a mezclarlo. Supongo que esto lo hacemos para que se integre bien, ¿no? Claro, sí. La vez pasada que hice la receta fue todo un éxito. Por eso quisimos hacerlo nuevamente, ¿sí o no? Sí, esta vez va a quedar mucho mejor, ¿ah? En la versión pequeña, uf, muchísimo. Ahora pasemos con los siguientes ingredientes. ¿Qué es? Pásame, papacito. Los huevos son siete huevos. De esto lo vamos a agregar directamente. Y por aquí tengo 300 mililitros de leche de almendras. ¿También se puede utilizar leche de vaca? La que tengas a la mano. Agrégalo. Y para endulzarla le voy a agregar un poco de cebia, aunque puedes utilizar también miel. O azúcar si deseas también. Claro, le puedes poner un poquito nomás. La mayoría de postres siempre utilizan azúcar, así que por una vez. Ahora sí, mézclalo nuevamente. Ahora, como ya saben, la textura de esta mezcla le tiene que quedar intermedio. O sea, me refiero que no esté ni muy suelta ni muy espesa, sino intermedio. Ahora, si tú ves que te quedó muy suelta, le puedes poner un poco más harina. Si ves que te quedó demasiado espeso, pues le agregas un poco más de leche. Yo creo que ya está listo. Sí, esta es la textura que estamos buscando. Ahora pasemos con el último ingrediente y el principal. ¿Qué serían los arándanos? ¿Cuánto estamos utilizando? Medio kilo de arándanos. Uy, se ven buenos. Esto también lo mezclo, ¿no? Sí, mézclalo. Y terminamos con la preparación. Ahora vamos a llevarlos al molde. Uy, mira cómo se ve. Parece panetón. Parece, ¿no? Lo bueno de esto es que al momento de hornearse, el arándano reviente y bota todo su sabor. Uy, qué riquísimo. Ya quiero probarlo porque la vez pasada me encantó ese queque. Ya tenemos los moldes engrasados, así que ahora vamos a agregar la mezcla. Hay unos pirotines que son de queque. ¿También lo pueden utilizar? También, sí. Si no tienen eso, pueden utilizar eso. Ahora, lo que también pueden hacer, si no quieren hacerlo de esta manera, es hacerlo en un molde más grande. Como lo hice la vez pasada, ¿no? Ahora lo llevamos al horno por unos 25 a 30 minutos a 180 grados Celsius. Pero siempre hay que estar chequeando, ya que en esta ocasión lo hemos hecho un poco pequeño, si puede que salga más rápido. Así que nos vemos en un momento. Bueno, como ustedes pueden ver, de esta manera fue como quedaron estos quequitos. ¿Cómo tú lo ves? Uf, se ven riquísimos. Miren los arándanos, nos han reventado. Ahora, también les queremos comentar que solo esta bandeja la tenemos por el momento porque el otro todavía falta ahora por la parte de encima. Sí, estaba en la parte de abajo del horno, así que todavía están dorando. ¿Quieres probarlo? Sí, eso te iba a decir, hay que probarlo. A ver, miren cómo quedó, quedó perfecto en su punto. Como tú estabas diciendo, si lo ponemos esos, ¿cómo se llama? Esos pirotines, lo venden en tiendas de repostería, así que para regalar, por ejemplo, no este día de la mamá, puedes regalarlo como un postre, está perfecto. A ver, ahora sí, tú pruébalo primero. A ver, yo lo voy a probar, que podemos partirlo para probar juntos. A ver, muéstrales cómo está por dentro. Uy, esta está bien cocida, miren. Miren el arándano. Ahora, como les he dicho al comienzo del día, si no quieren utilizar arándano, también pueden utilizar manzana. Yo creo que háganlo con arándanos porque va a quedar muy bueno. Además, miren cómo revienta. Los queques salieron riquísimos y por lo que yo he visto, te gustó muchísimo. Sí, están ricos, quedaron idénticos, igual que la vez pasada, solo que ahora, como hemos hecho en presentación pequeña, puedes distribuir mejor tus porciones. Claro, yo creo que lo ideal para una persona sería unos dos quequitos. Y por este lado tenemos el otro molde. Ahí está, se cocinó también muy bien. Solo que varía la presentación porque este es diferente, ¿no? Pero ahí ya va a depender a los gustos de cada persona, puede ser un poco más grande o pequeño. Claro. Antes de terminar con este video, quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron. Fueron muchísimas, quedé sorprendido, la verdad, desde el fondo de mi corazón les agradezco bastante. Y también tenemos que saludar a todas las mamitas hoy en su día. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Bueno, nosotros les deseamos un feliz día, que pasen al lado de su familia, que comen rico, en sí que pasen un bonito día. Sí, y también si hacen la receta, compártanla porque en serio está muy buena y en los comentarios hemos visto que les ha gustado bastante. Y también lo han hecho, es lo mejor de todo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Así que nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente domingo. Chao, cuídense mucho. ¡Feliz día, mamita!